Y que con la copia el movimiento que contagia la fiebre no te va a dar Esta es la cumbia del cometa, baila la que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, goza la que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa, baila la que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, goza la que sabrosita está Y para que nos siga bailando, con Jardín, nunca mamá Y para que nos siga bailando, con Jardín, nunca mamá Y para que nos siga bailando, con Jardín, nunca mamá Y para que nos siga bailando, con Jardín, nunca mamá Y para que nos siga bailando, con Jardín, nunca mamá Y para que nos siga bailando, con Jardín, nunca mamá Y para que nos siga bailando, con Jardín, nunca mamá Y para que nos siga bailando, con Jardín, nunca mamá